bienvenidos humanos y humanas canal matehualos venimos a almorzar gorditas cintia con i o con y que te pareció si lo recomiendas ir a estas gorditas si están ricas y también excelentes recuerde que hay que ir entonces pues ya me traigo a mis gorditas a ver que tal están yo creo que son las mejores de patahua no me queda nada más que decirte que comenzamos bienvenidos humanas y humanos desde la estrella más lejana de la galaxia centro del universo y próximo puerto marítimo les traemos este contenido que no aporta nada es libre de gluten se consume sentado y se pasa de lado con ustedes matehualos bienvenidos humanos y humanas su canal matehualos venimos a almorzar gorditas cintia con i o con y siempre tenemos mucha gente aquí enfrente al panteón de matehuala panteón guadalupe ahorita les enseño que tal están las gorditas todos los guisos que tienen para las gorditas huevo rojo huevo verde rajas nopales chorizo con cebolla frijoles con queso deshebrada picadillo asado bistec y la mejor es la de chicharrón tienen variedad buen sabor y buenos precios así que nos dispusimos a orden bien y una de chicharrón una de chicharrón una de chicharrón una de nopales y necesitas para llevar tienen de papa estoy poniendo leyendo el periódico de matehuala puras trajetas mayra la turista no hay una de chicharrón no 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 me peiné nada más tengo más le encargo un café por favor es para esta es para esta muchas gracias un café si un café Pues ya me traigo a mis gorditos a ver que tal están, yo creo que son las mejores de Patehuana, las otras no me gustan, hay unas que nos lleva mi mamá y no me gustan, a ver Mayra a ver que tal están, ahorita nos dices, esta bueno el menudo o no esta bueno el menudo gordo, señorita, no pica, esta sabrosa, aquí si nos traen tortillas recién hechas, no como cuando fuimos a comer a Real de 14, nos dieron tortillas normales, que me digo, quiero pensar que ya se les habían acabado, quiero pensar, es que las tortillas, te las vendían ¿Verdad? No, a lo mejor esta esta, la salida es del otro local, ah, a lo mejor, pudo verde si pica, esta rico pero, la de papas también esta buena, si se las recomiendo, la salta verde pica, no pica mucho pero esta buena, esta sabrosona, ¿vas a hacer que te haga gordita? si, la gente no va a saber cual venia a probar, la de chicharrón esta muy buena, aquí si me gusta como hacen el chicharrón, porque a veces en otro la muelen y lo hacen como pasta pero este si esta enterito, ay que rico, que tal te parecieron las gorditas hasta ahorita? muy rica esta de chicharrón, ah esta muy buena la de chicharrón, si, tienen su salsita verde incluida, ahi ya no se le pone Ya estábamos por terminar el almuerzo cuando se nos acercaron unos pajaritos, se me hizo curioso no se que me puse a grabarlos, ay disculpen la toma mi cerebro dice que si, con hambre mi cerebro dice que si, muy rico le quise hacer una entrevista a la encargada de las gorditas y esto fue lo que me conto porque siempre venimos a estos negocios pero no conocemos su historia Hola Nora disculpe, ya cuanto tiene este negocio de gorditas doña Cintia? En junio cumplimos 15 años 15 años? Si Y usted porque cree que, pues estén tan ricas porque yo he ido a probar otras aquí en Matehuala y no saben igual Ah pues es el sazón, el empeño que le pone uno Usted empezó con el negocio? Las dos, mi mamá y yo Ah, es tu mamá? Si Ok, no, no sabía Este, pues mire yo he ido a las del portón, he ido a las que están por Soriana Y no, no saben igual No saben igual? No, están mejores las de ustedes Sobre todo la de chicharrón en salsa verde está muy buena Esa es la que más vendemos Si, la verdad si La de chicharrón, la de desigrada, la de huevo rojo No se compara porque las otras, el chicharrón no está molido o no tiene sabor, pero la salsa verde que hacen ustedes está muy rica Es que ahí está el secreto Se lava las manos, a lo mejor no se lava las manos ese secreto Oiga y como le fue con la pandemia? Pues yo creo que a todos nos afectó porque Pues si, nosotros cuando empezó Nosotros la empezamos a sentir que Bueno, usted lo ha dicho que nosotros igual ha visto que tenemos gente Si Y nosotros la empezamos a sentir porque O sea O sea A veces apenas acabamos y para Para surtir Y ahí fue donde nosotros empezamos A ver que empezó a bajar mucho la venta Ya Pero o sea Pues no No nos rendimos porque aquí estamos Porque muchos negocios se cerraron Sí, claro Hay muchos que cerraron Y nosotros pues no Nosotros seguimos aquí carqueando Y pues aquí estamos todavía A ver cuántos años más No No Y siempre que paso aquí Siempre está lleno O sea Esa es garantía que está muy bueno A ver No se ha dicho Porque incluso nosotros hace poquito las dábamos a 10 pesos Ajá Y tiene como un mes apenas que las tuvimos a 11 O sea Fue un peso Pero porque O sea está todo bien caro El gas La verdura O sea Todo está bien caro La carne Y este Y pues sí Pues sí Yo entiendo que todo tiene que subir un poco verdad Pero sí Pero sí nos ha dicho gente que las dan muy baratas Y a buen sazón Pues también eso influye Ajá Porque si vas a otros lugares y cuestan 15 pesos Y hasta 18 en algunos Sí Y están bien chiquitas Eso también Ajá No pues qué bueno que Que le han gustado No, muchas gracias ¿Qué te parecieron las gorditas entonces? Muy ricas Muy buenas Y ya no ¿Y ya? Y también el menudo Que le pedía Miguel Me gustó mucho Para nosotros también me voy a pedir menudo De 10 Mairas ¿Cuántas Mairas le darías a las gorditas? Mmm 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 Un 8 o 9 8 o 9 8 o 9 Muy bien Bueno, ella es Regia entonces Estamos comparando también la calidad Sí, este Bueno, ya en Monterrey Las gorditas O tocas Como hay gente que también las conoce Les ponen Repollo Repollo O lechuga Tomate y cebolla Como acompañamiento No somos ese tipo de comedia Maira Eso no es el problema Bueno, entonces También en Monterrey Hay lugares que no te dan Esa guarnición Por así decirlo Es el complemento Pero si te gustaron Sí, pero yo como que sentía que quería eso Ah, ok Quería ponerle la lechuga al tomate Y le ponía el monizal Bueno, entonces ¿Si lo recomiendas ir a estas gorditas? Sí, si están ricas Y también excelentes Recuerde que Hay quien entonces En conclusión Gorditas Cintia Te las recomiendo Sí Están a buen precio También Hay variedad Mucha Creo que Viste las imágenes Y está muy rico El menú también Aunque yo iba más por las gorditas Las considero Mucho mejores Que otras que hay en Matehuala Porque En precio, calidad Y sabor Están mucho mejor aquí Así que Te recomiendo que vayas Las pruebes Cabe aclarar que el lugar No me patrocina ni nada Yo por mi voluntad Es mi opinión sincera Digo Llevé a mi hermano Llevé a su novia también Y me dijeron que estaban buenas Ahí tú lo puedes ver en el video No está patrocinado No está nada Así que Ve Pruébalas Y me dices qué tal están Recuerda que Esta es mi opinión Solo falta la tuya Solo falta la tuya Nos vemos Matehualos Matehualus Good luck. Good luck.